Doctor José Luis Mielano, finalmente se hacen las elecciones. Usted también como candidato estaba ansioso de que se puedan llegar a cabo o no. ¿Cómo se están realizando justamente estas elecciones? Bueno, sí, tal cual. Llegó el día, se están realizando con total normalidad, por lo menos acá en la Facultad de Ciencias Sociales. Hubo un poco de demora en la habilitación de algunas mesas, pero bueno, fue producto que la camioneta con las urnas llegó muy sobre la hora y se están cumpliendo estrictamente los protocolos con la presentación no solo de los poderes fiscales, sino también en cada uno que va a fiscalizar. Y presidente de mesa, las declaraciones juradas del Estado de Salud, eso ha demorado un poquito, pero se están llevando a cabo normalmente. Obviamente las ganas de que se pudieran realizar, esperar un año, esperar una semana más de la que se tenía pensado, pero bueno, finalmente hoy se están haciendo la tranquilidad de que finalmente no va a haber una nueva oposición, justamente hasta que se hagan. No, no, de hecho no hay ninguna petición para que esto vuelva a ser suspendido, así que no, estoy confiado y estoy seguro de que eso se va a desarrollar normalmente en el día de la fecha, y el primero de julio en segunda vuelta en las unidades que eso se haga necesario. Y en cuanto a las extensiones de mandato, ¿esto se va a dar por 15 días más o menos? Bueno, y sí, se va a dar desde el momento que el estatuto fija cómo funciona la nueva autoridad, que debería haber sido el primero de julio, y que por decisión del Consejo Superior al referéndum de la Asamblea va a ser el 15 de julio. Hasta esa fecha, o sea, el día 14, a las 0 horas, va a haber prórroga de mandatos. José Luis, hace un par de horas nada más ha comenzado entonces estas elecciones. Un día frío, ¿cómo está asistiendo todavía el estudiante, el personal docente y no docente? Bueno, el personal docente está asistiendo con normalidad, igual que el personal no docente. Quizás donde se ha visto menos movimiento en estas primeras horas han sido los dos estamentos, estudiantes y egresados. Igualmente no es como otras elecciones, que se produce un tumulto de gente, sino que se está respetando, como dije, los protocolos. En general todos están cumpliendo con la terminación del número de DNI sugerido, y la gente vota y se retira inmediatamente. Así que sí, se está desarrollando con normalidad, todavía un porcentaje bajo el que ha votado, pero que quedan varias horas. ¿Y con confianza, con ganas? Por supuesto, siempre estamos con confianza y siempre con ganas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.